Serena Williams, Guesa Kroos, Paula Rodcliffe, Daida Rubano han seguido compitiendo tras ser madres. Ganarle el último día con las condiciones perfectas, con mi hijo aplaudiendo en las gradas de post y subirme al podio con él en brazos fue algo único. Si lo habitual es esperar hasta seis meses para hacer ejercicio en condiciones óptimas, las deportistas de élite entrenan ya las pocas semanas. Aunque a veces se encuentran con la incomprensión de quienes no entienden un proceso tan complicado como el embarazo. Está lenta Lorena Tellez, es más fácil que controlable ahora. Tiempo muerto. Para que no recupere el peso ideal. Parten de unas condiciones físicas tan, tan, tan por encima de la población que pueden hacer una recuperación mucho más rápida. Pero ojo, no olvidemos que el embarazo es igual para todos. No podemos exigir a nuestras mujeres, sobre todo cuando estamos hablando de la élite del deporte, que tengan las mismas marcas a los tres meses de estar embarazada. Tras el parto comienza una intensa recuperación física. Quieres estar preparada para cuando llegue ese momento perder lo menos posible de tu estado de forma. Poder empezar, sobre todo, a correr un poquito, a hacer un poquito de bicicleta, a nadar, así todo poco a poco. Por eso a las siete semanas está navegando o la trialeta va a estar corriendo, pero porque hay una cosa que es muy importante en el deporte, que es la actitud y la motivación. De modo general, a partir de la quinta o sexta semana puede empezar a entrenar más o menos bien, pero hasta el año no, hasta el 100%. Las deportistas de élite están a otro nivel, sí, un nivel al que llegan a base de mucho esfuerzo y sacrificio.